Hola, bienvenidos a Pelesfera. Si estáis buscando un micrófono para vuestro Mac, bien porque grabéis un podcast o realicéis videotutoriales, etcétera, hoy os vamos a mostrar una pequeña opción, una alternativa muy clásica que más de uno ya conocerá. Se trata del Snowball Ice de Bluemick. Un micrófono que es prácticamente todo un clásico para los usuarios de Mac, que se ha utilizado y se sigue utilizando en muchísimas situaciones, porque la calidad que ofrece es bastante buena y el precio es muy asequible. El Snowball Ice de Bluemick es un micrófono con forma esférica, es una bola, que nos ofrece un patrón cardioide y una calidad de muestreo de 44,1 kiloherzios y 16 bits. Es un micrófono con un peso pues más o menos comedido, bastante cómodo de utilizar y perfecto para cualquier tipo de grabación, sobre todo para lo que son podcasts, videotutoriales, etcétera. Para conectarlo a nuestro Mac es muy sencillo, simplemente vamos a conectar el cable USB que incorpora y ese cable a su vez que es una acogida estándar en la parte trasera del Snowball Ice. A partir de ahí lanzamos la aplicación que sea, Garad Band, QuickTime o la que utilicemos y en la fuente seleccionamos el micrófono Snowball Ice. Bienvenidos a Pelesfera, esta es la prueba de sonido del micrófono integrado de nuestro Mac. Bienvenidos a Pelesfera, esta es la prueba de sonido del Snowball Ice de Bluemick.